Qué triste Se oye la lluvia En los techos de cartón Qué triste Vive mi gente En las casas de cartón Viene bajando el obrero Casi arrastrando sus pasos Por el peso del sufrir Mira que mucho ha sufrir Mira como pesa el sufrir Arriba Deja a la mujer freñada Abajo está la ciudad Y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer En su mundo sin mañana Qué triste Vive mi gente En las casas de cartón Niños color de mi tierra Con sus mismas cicatrices Millonarios en lombrices Qué triste Viven los niños En las casas de cartón Qué alegre Viven los perros Casa del explotador